Esta impactante imagen que le dio la vuelta al mundo en junio de este año muestran a un padre y a su hija ahogados tras intentar cruzar el río Bravo por buscar el llamado sueño americano. Este hecho obligó al gobierno entrante a trabajar lo antes posible, en mejorar las condiciones de vida en el país y así disminuir los niveles de migración. Para el presidente Nayib Bukele, la falta de inversión en educación, seguridad, salud y las bajas tasas de empleo son algunas de las razones que enfrentan quienes se arriesgan a abandonar el territorio de manera irregular. Por eso uno de los primeros pasos fue la firma del Plan de Desarrollo para Centroamérica, con el presidente de México Manuel López Obrador, cuyo objetivo es erradicar la necesidad de migrar de manera ilegal. Buscar soluciones a esos problemas, lo que origina el fenómeno migratorio, ir a las causas. En el encuentro se estableció que se invertirán 30 millones de dólares en una estrategia de productividad campesina denominado Sembrando Vida. Esta sería la réplica de una iniciativa implementada en México. El objetivo es reactivar la economía en zonas rurales, las más afectadas con el fenómeno de la migración forzada. Personas que emplea directamente a sus familias, sino que es un detonante económico que lo que va a traer es que donde no se ponía atención, ahora se está poniendo atención. Un mes después firmado este acuerdo, el programa fue lanzado en El Salvador. Se convirtió en una de las principales apuestas para que más de 20 mil salvadoreños conviertan la agricultura en sus fuentes de ingresos. Que puedan sembrar frutales o maderables y por ello reciban un apoyo económico. Me tengo que ir porque aquí no hay empleo, porque no puedo mantener a mi familia. El trabajo en la dirección de atención al migrante también se ha fortalecido en el aeropuerto Monseñor Romero. Se ha mejorado el recibimiento de los salvadoreños. Hoy vamos a empezar a construir, que ya estamos haciendo la carpeta técnica para poder construir edificio completo, bonito, con sus baños, con sus habitaciones. Hasta julio de este año, un total de 4.150 niños han sido retornados al país, desde Guatemala, Venezuela, México y Estados Unidos. De ellos, solo 2.000 han recibido atención en los centros de niñez retornada del Sistema de Protección Nacional. En cuanto al flujo migratorio de salvadoreños que intenta cruzar la frontera de Estados Unidos, bajó de 16.000 a 6.000 hasta agosto de este año. Así lo aseguró el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en su última visita. Hace tres meses el CBP ha visto un 60% de baja en los cruces de la frontera sur de los Estados Unidos de salvadoreños, lo que dice que usted está haciendo un buen trabajo en la oportunidad económica y la seguridad. Entre los principales esfuerzos del gobierno es el programa de visas temporales de trabajo para que los salvadoreños viajen a diversos países con permisos legales y con el compromiso de retorno. La iniciativa más avanzada es con la Embajada de los Estados Unidos. Así lo confirmó el ministro Rolando Castro. Porque El Salvador va a volver a que el adagio popular, a que el concepto que nuestra mano de obra es la mejor del mundo. Con este programa se busca evitar la migración ilegal, detenciones en las fronteras y los riesgos que enfrentan cientos de personas al viajar. Una vez firmada el convenio, los salvadoreños podrán aplicar en una plataforma digital. Desde el Ministerio de Trabajo se realiza la precalificación de los beneficiados. Vía electrónica. No va a haber, o sea, toda persona que venga acá en busca de esa opción no se le va a atender. Va a ser vía electrónica. Pero un tema que ha causado diversas reacciones en los últimos días son las intenciones de convertir a El Salvador en el tercer país seguro, luego que Guatemala aceptara este acuerdo con el país norteamericano. En el país recientemente se firmó un acuerdo con Estados Unidos, donde el secretario interino de Seguridad Nacional aclaró que solo se trata de una carta de intención para colaborar contra el crimen y las pandillas. No es un acuerdo de tercer país seguro. Esta es una carta de intención para colaborar a una base amplia y para contrarrestar las pandillas. En ese mismo tema, la canciller Alexandra Gil negó que el gobierno de los Estados Unidos haya solicitado convertir a El Salvador en un tercer país seguro. Es decir, suscribir un acuerdo para que, al igual que en México y Guatemala, los migrantes sean retenidos en el país.